¡Gracias! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de las madres, les deseamos felicidades Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres, les venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, les deseamos felicidades Gracias 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 Gracias